Vale, invítame No, si me aparece Me parece que tenemos que ir a por un coche blindado Ah, vale Vale, vale, vale Sí, sí Ves hacia el este Bueno, viene tú, vale Vale, súbete Esta solamente la hice una vez Y me salió mal Pero bueno, ahora vamos a probarla Sí Fuma los que no te ponen la flecha Esto para seguir Donde está la dirección Ah, es como yo Ah, esto es rector Vale Esto es supuestamente Lo que tenemos que hacer Comienza y súbete el coche Blindado Y me parece que destruí Sí, pone, suba el bolis blindado Te pone, sí Ahora habrá que llevarlo a algún sitio concreto Seguramente No, no, creo que sobrevivir a cinco estrellas O algo así Que usirá No No sé qué exactamente dinero dan ¿Sabes? Pero bueno Bueno, lo que den está bien Si me llevo unos 23.000 como antes, bien Es que no sé qué dinero dan Pero bueno, vamos a probarla Sí, vamos a probarla Vale, tú dispara O sea, vete atrás del todo Vale Ahí Y dispararás con el cañoncito ese de arriba Vale El jugador de la sesión ha sido Claro Protege el bochile No me deja subirme al cañón de arriba Creo que hay que entrar por la otra puerta No, ahora dale al derecho Ah, vale Vale Tienes que matar a esos tíos Mátalo, mátalo, mátalo Vale, ya está Vale, muerto Y otros dos más Que también tenemos que matar Buena esa Para este Vale Ya están todos Bueno, hasta que nos vengan a atacar otra vez Estamos libres Bien Hay que intentar que no se rompa el furbón, ¿no? Exactamente Algo así Uy Se te cae ahí encima, tú Vale Me he cargado uno Me ha faltado otro Ahí viene otro Ahí viene otro Este no quiere robar el chile, tú Sí, este no lo quiere robar ¿Verdad, cabrón? Bueno, así está Hasta que vengan los siguientes Bueno, esto parece fácil, ¿no? Va Toma ya Sí, la verdad es que sí Está bastante bien esta misión Es fácil Parece fácil Ahora el dinero no sé qué nos dan, ¿eh? Si dan mucho, pues podemos repetirla varias veces Si te dan unos 50.000 No sé No sé No sé lo que dan Vienen uno por detrás y otro por delante Sí, ya lo veo Toma ¡Hala! Que ha saltado directamente del coche Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, mira Vale, mira Ala, pifo Bueno, pues nada Madre, mira la que le he liado ¿Cómo sí? Sí Vale, hay que aguantar siete minutos Fácil, mira la vida que tenemos Y en vez de huir de ellos Los estamos matando Sí Eh, eh, el helicóptero Eh, el helicóptero Se complica Buzar, buzar Me tengo que mover Hola, hola, hola Me tengo que mover Me lo he cargado Bien Detrás, detrás, detrás Ah, detrás hay uno, eh Sí, pero no le alcanzo a dar A ver O sea, no me puedo dejar de mover Que estos tiran misiles, tú Sí, yo me encargo de disparar Tú con luz de ella Sí, sí, sí Tú como puedas que abriotelo Sí, sí A ver, vale Vale, no tiene ángulo ahora Te la has cargado, te la has cargado Buenas Sí Se hago una puntería Se ha caído Se ha caído Se ha caído, se ha caído Vamos a rematarlo Vale, a ver quiénes son los siguientes No van a rematar estos de aquí Están ahí No sé qué están haciendo Vale A ver la otra calle Vale, vienen más, eh Dos más Vale Por aquí viene uno Madre mía la que nos está dando Ay, ay, se pende fuego Se pende fuego Vale, lo vas por tú Vale Vale, fuera Otro menos Ahí ya me sale el punto ese del helicóptero Ahora, a ver si aparece Vale, esto aún tiene mucha resistencia Esto nos aguanta aún Sí, sí, sí Nos está aguantando Adelante, adelante, adelante Sí Aquí vienen Me matan, me matan Me matan Mátalo, mátalo, mátalo Que me han matado Sí, sí Está dando vueltas en el mochile Aún sigue dando vueltas Y te has matado Vale, vale Voy, voy, voy Vale Menos mal que no va por vida Si no, nos matan a los dos veces Morimos ya Ya, ya, ya A mí no es mal Eh Puedo ti hacer cuatro Vale Solamente me queda uno Me cago en cinco A mí los rollos que me pasaban en Play 3 Eran de estos Que nos quedábamos en el equipo sin vidas Nos mataban dos veces Y me quedaba yo solo Y me reventaban Ahí está Ahí está Ahí está mi último tratado Hala Ahí está, ahí está Sí, sí, ya lo he visto Vale Cuidado que explota Vale, cuidado que explota Vale, tres minutos y medio Sí, quedan tres minutos y medio Si no, no hay ni otro buzal asqueroso de estos que... A volar Hola, 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 hola Ha despegado como un cohete A ver, aquí hay más Me llevo, me llevo Me cago en Mátalos Mátalos Espera, tranquilo, ya los tengo yo Los otros vienen andando por allí Te da tiempo Si, si, si No te voy a comprar en casa esos cabros Toma 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 por ti Joder 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 Bueno, vamos, tienes dos minutos y medio bajando Si Nos queda ya poquita vida, pero no, sobrevivimos con eso Venga, no, no caemos No Casi me arranca la cabeza ahí Te da cuenta Te da cuenta A ver Joder 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 Vamos a hacer saltos A tomar por culo Vale, ya llevamos el minuto Un minuto, ya está Este ya la tenemos pasada A saber Que cantidad de dinero nos dan Hombre, no lo hemos currado Nos podrían dar 100.000 Se lo merece Ya veremos Seguramente que 20.000 y algo Vale, un minuto Vale, un detalle y otro de adelante Vale, voy a poder Este de aquí atrás Vale, muerto El otro está por ahí La vez que se ha perdido Ese es el último, creo que matamos a ese Pasar el tiempo y ya no vienen más Supuestamente Este de aquí se ha perdido Tú necesitas un GPL Bueno, lo tenemos ya, ¿no? Sí, ya lo tenemos Ese iba un poco de pista Pero le he metido ahí unas cuantas balas Mira si ha venido rápido No, sí Un 1-0 Ya Corre, salte Que esto está allá Corre 35.000 Oh, corre, corre Salte, salte, salte Ya, ya, ya Vale, vale Ahí está 35.000 No está nada mal, ¿eh? Está bastante bien Sí ¿Esto qué para? Que se autodestruye solo Sí 6 segundos Adiós 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 Toma A tomar por culo Bueno, pues nada